El 6, que está como aplastado El 6, que está como... Y qué otra, qué otra? Una que es como una X súper grande Y en medio tiene una Y Y luego una que está así Concéntrese, concéntrese Y qué otro? La X y qué otro? Ay sabrón, no mames El qué? Váyanse a la verga Con comedia 4 mal Gracias.